Lo hacen más para protegerse frente a una inestabilidad económica. Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales las personas están ingresando a este ecosistema. Ya diferentes empresas están viendo a Latinoamérica como un gran eje de crecimiento para poder lograr hacer una gran cantidad de onboarding a muchas personas que están interesadas pero que no conocen respecto al ingreso. Entonces eso abre paso a que mayores gobiernos a nivel de Latinoamérica quieran ver a El Salvador como un caso de éxito, que lo es. Y poder, digamos, tener esa confianza de que las implementaciones y más en este ecosistema que es volátil puede entrar en oportunidades grandes como las que estamos viviendo hoy en día con el bull market. Entonces yo creo que la población no solamente va a ver a Bitcoin como un mecanismo de inversión sino también va a ver a todo el ecosistema de cripto como un mecanismo de transacción. Hoy en día pues claro, Bitcoin está a una alza y volver a invertir es un poco más difícil, no imposible. ¡Gracias! 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 Y fue una gran etapa para muchos desafíos y también oportunidades para América Latina. ¿No? Muchos de los desafíos partieron de los cierres de negocio, el cierre del turismo y una gran cantidad importante de cómo es que sobrevive América Latina es a través de los emprendedores. En el caso del Perú, por ejemplo, más del 90% de la mano económica del Perú son gente que emprende. Entonces el hecho de haber tenido pues esta etapa de desafío hizo que verdaderamente haya una nueva generación de cómo se adaptan a esta situación y cómo poder afrontar esa situación y poder llevar a esa situación hacia una oportunidad. Pues en América Latina el contacto físico debido a que la manera en cómo uno pagaba era a través del efectivo hizo que las personas quieran pagarlo a través de un mecanismo digital. Entonces ahí fue donde hubo un gran crecimiento y aceleración en cuestiones de pagos digitales. Esto también abrió mucha apertura a que la gente quiera recepcionar y poder educarse más acerca de cómo es que la tecnología puede ayudar a hacer esas transacciones sin necesidad de tener dinero fiat o en efectivo o dándolo en la mano. Entonces creo que fue un gran momento y una gran oportunidad para muchas empresas de tecnología para que el ecosistema de cripto se haga conocer y poder también cómo hacer transacciones a diferentes países sin pasar por entidades que cobran comisiones. Entonces creo que la pandemia trajo muchos desafíos, pero también a la vez trajo muchas oportunidades que hoy en día pues ya posterior y a la recuperación que está teniendo cada país podamos pues ver qué beneficio trae para todo el ecosistema en sí que se está creando a nivel mundial. Es una interesante pregunta. La estabilidad de las monedas fiduciarias en países desarrollados tienden a ser más estables en comparación en algunas economías emergentes como el caso de los países de Latinoamérica, pero no están exentas de volatilidad. Hay que analizar factores como la política monetaria que tienen, la inflación, la deuda nacional, la confianza del mercado. Esto puede influir mucho en esa estabilidad de la moneda. También hay casos donde se han experimentado crisis monetarias y fluctuaciones. Entonces yo creo que las economías más estables tienden a tener monedas más sólidas y menos propensas a la volatilidad extrema, pero no están exentas. En el caso de Latinoamérica, pues muchos países están viviendo hoy en día la inflación monetaria, como es el caso de países como Venezuela, hoy en día Bolivia. Y pues la mayoría de países en América Latina tiende a poder crear políticas que tengan que promover la solución hacia estos problemas económicos que suceden en América Latina. Entonces yo creo que esto es una oportunidad para poder ingresar hacia nuevos mecanismos de transacción y poder, digamos, estabilizar de alguna u otra manera el impacto que tuvo también la pandemia en estos ecosistemas financieros que se está creando. Entonces esto hace que pues se desconfie respecto a la estabilidad que pueda tener institución financiera. Entonces ingresar al ecosistema web 3 ofrece una alternativa que permite pues almacenar valor de manera segura y realizar transacciones. La adopción de cripto por la falta de servicios financieros creo que ha sido uno de los motivos por los cuales se está creando un camino con una visión bastante fuerte de cara al futuro. Es interesante. El Salvador es un caso de éxito mundial. Creo que el hecho de poder crear todo un ecosistema que permita a los ciudadanos beneficiarse de la ley y de diferentes sistemas como el envío de remesas a través de su billetera Chivo Wallet, a través de su cajero y a través de digamos también beneficios para la población como lo que es el hospital Chivo Pets creo que ha hecho que verdaderamente se vea el impacto cuando un gobierno impulsa una medida tecnológica de beneficios a sus ciudadanos. Estuve en la comunidad de la playa Bitcoin Beach en donde pude ver verdaderamente cómo es que las personas hacen transacciones a través de billeteras y pues crearse esa comunidad hizo que el gobierno de alguna u otra manera pueda ver que verdaderamente hay personas que están utilizando este nuevo mecanismo financiero y quiera adoptarlo a nivel de nación para beneficios de sus ciudadanos. Recordemos que El Salvador tiene una gran cantidad de personas fuera del país y hacer el envío de remesas pues era una comisión bastante alta para los mecanismos que existen. Ahora con todo el mecanismo que ellos han implementado a través de su billetera Chivo Wallet esa remesa y esas transacciones son casi nulas o bajas. Entonces creo que es un caso de éxito que va verdaderamente potenciar la toma de decisiones de muchos países en América Latina. Así que le mando un gran saludo a muchos amigos que tengo en El Salvador y verdaderamente felicitar a su presidente Nayib Bukele que está liderando verdaderamente con mucho éxito todas estas políticas implementadas en El Salvador. ¿En el Salvador, en el Nambí, en el Nambí, en el Nambí, en el Nambí, ¿qué es lo que está viendo con el Bitcoin? ¿Qué es lo que está viendo con el Bitcoin? El ecosistema de cripto está agarrando una adopción alternativa debido a los diferentes desafíos que están teniendo los países por hacer estable sus monedas. Entonces creo que hoy en día ya muchas instituciones educativas están promoviendo el hecho de poder enseñarle a sus ciudadanos acerca de cripto, acerca de blockchain, acerca de Web3, de altcoins y demás. Porque hoy en día ya se está viviendo verdaderamente después de toda la subida que ha tenido Bitcoin que las personas puedan ver que verdaderamente existe una alternativa financiera. Entonces creo que eso va a seguir creciendo en los siguientes años. Y pues vamos a ver que más ciudadanos van a desear ingresar al ecosistema y que mucho más entidades privadas y tanto públicas van a trabajar de la mano para que ese ecosistema crezca y tenga un camino con una visión bastante amplia. 자, 그러면 이제 Bitcoin, 그리고 Ethereum으로 대표되는 이 altcoin을 바라보는 시선에 좀 차이점이 있을까요? Bueno, Bitcoin hoy en día es la moneda muchísimo más confiable para las personas porque es la primera moneda que las personas cuando hablan de cripto conocen. En cambio, las altcoins o Ethereum son ya ecosistemas un poco más complejos que permiten diferentes soluciones en infraestructuras y creo que responden a diferentes proyectos. Entonces yo creo que en América Latina lo que primero las personas deben conocer es cuál es la diferencia entre Bitcoin, Ethereum y las altcoins. Entonces es muy importante, pues educarlas principalmente con la primera moneda que fue Bitcoin. Entonces yo creo que eso va a ser el pilar de poder hacer ingresar a las personas a este ecosistema. Yo creo que todo lo contrario. Yo creo que fue una oportunidad. Yo he visto de primera mano que construyeron un hospital llamado Chivopets a través de las ganancias de Bitcoin. Entonces ellos yo creo que han tenido siempre la claridad de lo que están realizando, de la infraestructura que están creando. Y pues obviamente los críticos y los detractores que hay dentro del ecosistema hacen poder inestabilizar un camino. Pero creo que hoy en día demostró lo contrario. Entonces eso abre paso a que mayores gobiernos a nivel de Latinoamérica quieran ver al Salvador como un caso de éxito que lo es. Y poder, digamos, tener esa confianza de que las implementaciones y más en este ecosistema que es volátil puede entrar en oportunidades grandes como las que estamos viviendo hoy en día con el bull market. ¿Qué es lo que hacen más para protegerse frente a una inestabilidad económica? Yo creo que esa es una de las grandes razones por las cuales las personas están ingresando a este ecosistema. Ya diferentes empresas están viendo a Latinoamérica como un gran eje de crecimiento para poder lograr hacer una gran cantidad de onboarding a muchas personas que están interesadas pero que no conocen respecto al ingreso. Entonces yo creo que a medida que la infraestructura y la educación financiera continúen mejorando, la adopción y la inversión en bitcóin y cripto va a seguir creciendo la región, definitivamente. Es interesante esta pregunta porque verdaderamente ingresar al ecosistema de cripto no necesariamente es invertir en bitcóin. Yo creo que es también conocer más allá de toda la infraestructura que trae el sistema de acceso de transacciones como GCT y demás. Entonces yo creo que la población no solamente va a ver a Bitcoin como un mecanismo de inversión sino también va a ver a todo el ecosistema de cripto como un mecanismo de transacción. Hoy en día pues claro Bitcoin está a una alza y volver a invertir es un poco más difícil, no imposible. Pero creo que el hecho de ingresar al ecosistema de cripto te permite conocer cómo es que tú generas transacciones a través de toda la infraestructura. Y ya está en el segundo lugar de adopción de cripto en América Latina. Creo que es un país que ahorita está desarrollando una gran cantidad de comunidad, una gran cantidad de asistencias internacionales y pues BitSaving es el caso más importante de empresa de Corea del Sur que está llegando a Perú con una tecnología que verdaderamente va a revolucionar el ecosistema financiero. Creo que en Perú hay mucha gran cantidad de emprendedores que están interesados en cómo poder ingresar a todo este ecosistema y BitSaving les va a abrir esa puerta y les va a dar a conocer cómo es que ellos pueden beneficiarse de todas las infraestructuras que ellos han creado aquí en Corea del Sur. Entonces, creo que es por ello que BitSaving lo hace de una manera más sencilla. El hecho de que la persona invierta y se le explique cómo es que funciona este sistema. Entonces, yo creo que aún todavía hay un proceso de educación que las personas que en general son la mayoría tienen que, digamos, aprender poco a poco para poder generar, digamos, mecanismos muchísimo más, digamos, comprensibles de cara a la comprensión de la población para que, digamos, tengan un acceso muchísimo más personalizado. Pero, en definitiva, yo creo que en un entorno económico como el que tiene América Latina, DCA es una estrategia eficaz y se ha comprobado como lo está haciendo El Salvador que compra un Bitcoin por día. Entonces, yo creo que es una estrategia eficaz para acumular riqueza a largo plazo para protegerse de la inflación y de la inestabilidad económica. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer con el Salvador de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que se puede hacer con el Bitcoin por parte de los Estados Unidos de Estados Unidos? ¿Qué es lo que se puede hacer con el Bitcoin en Estados Unidos de Estados Unidos de Estados Unidos? independientemente de las flotaciones que puede tener el mercado a corto plazo esto se realiza pues en un contexto donde la volatilidad del mercado es alta y la confianza en las monedas es lo que les es baja entonces la inversión en DCA puede ofrecer una forma segura y eficiente de protegerse y hacer que el crecer el patrimonio a largo plazo entonces yo creo que la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal como lo que ha sucedido en El Salvador podría impulsar la demanda y la aceptación de DCA en bitcóin en toda la región 네, 이제 중남미 시장에 대한 얘기를 많이 해주셨는데 그럼 이제 중남미 시장 전문가가 보는 글로벌, 그리고 아시아 시장에 대한 얘기도 듣고 싶은데요 이 한국 시장은 변화하고 있기는 한데 규제가 미비해서 좀 뒤처질 수도 있다는 걱정이 공존하고 있습니다 이 한국의 가상자산 시장에 대한 인상은 좀 어떠셨나요? 네, eso es muy cierto yo creo que existe la preocupación de que la falta de regulación no solamente en Corea, creo que a nivel de todo el mundo pueda obstaculizarse en el crecimiento futuro del mercado no, yo creo que Corea es un país que está liderando la tecnología y creo que poco a poco, gracias a la adopción que va a tener el ecosistema a nivel mundial va a ser que diferentes países quieran entrar en quien lidera la transformación de la Web3 entonces, a pesar de estos desafíos, yo creo que el interés de cripto que hay aquí en diferentes países va a seguir siendo alto cada vez con un número mayor de empresas, un número mayor de inversiones que van a estar explorando oportunidades en todo el espacio de blockchain 그렇다면, 현재, 가장 선두, 여기가 1등이다, 라고 생각하는 지역은 어디신가요? yo creo que actualmente no hay un país que domine verdaderamente todo el mercado cripto pero yo creo que Asia, Corea del Sur, Japón, ha sido un centro importante de la actividad cripto debido a que hay una alta penetración tecnológica en estos países y también un entusiasmo muy fuerte por la innovación financiera entonces yo creo que Estados Unidos también se ha podido ver que es el país número uno en la cantidad de compras de unidades de Bitcoin entonces creo que cada país tiene una dinámica diferente y oportunidades únicas diferentes a medida que la adopción cripto crezca continuamente yo creo que eso va a hacer que crezca a nivel de gobiernos y es probable que pues se vea una mayor competencia entre las diferentes regiones como bien lo mencioné, por liderar el mercado 그렇다면, 이 Bitcoin이 전 세계에서 통용되는 global 공통 자산이잖아요 그럼 앞으로 미래의 Bitcoin과 암호화폐가 가지는 그런 대중화와 폭발력은 어느 정도가 될 거다라고 예상하시는지 yo creo que el futuro está en la educación generar educación tanto para los ciudadanos como para las empresas va a ser clave para la adopción es lo básico y lo primordial dentro de un proceso de transformación a medida que más empresas internacionales más entidades gubernamentales más líderes del ecosistema quieran promover todo el ecosistema blockchain o cripto dentro de sus países va a hacer que el futuro de las criptomonedas sea mucho más acelerado hoy en día pues que ya estamos viviendo el bullrun hay muchas personas que quieren saber cómo ingresan al mercado y cómo se benefician de este camino o este tren entonces es muy importante que diferentes instituciones públicas y privadas trabajen en conjunto para poder hacer que las personas puedan entenderlo de una manera más fácil y sencilla y que sea una alternativa a su día a día muchas gracias para todo el mercado hispano 지금까지 미래의 돈을 만나보는 시간 퓨처 머니 오늘은 비트세이빙 중랑미 마케팅 총괄 책임자 크리스토퍼 파나나님 모시고 이야기 들어봤습니다 다음번에 또 만나요 안녕 tr4 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 cho love ch 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 Gracias.